Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 10 del Rally Dakar 2020 Bueno, el ganador de la décima etapa ha sido el piloto de Mini Carlos Sainz y pega un golpe encima de la mesa en la general Y bueno, por otra parte el asturiano Fernando Alonso sufrió un accidente pero sigue en carrera y continúa también en el Dakar Y hablemos un poco de aquello, bueno Bueno, la décima etapa del Rally Dakar 2020 en Arabia Saudita ya terminó antes de lo previsto La organización ha decidido dar por finalizado el día a mitad del recorrido que unía a Harad y su Baita Y bueno, debido a los problemas con la visibilidad El empeoramiento de las condiciones climáticas y el peligro para la seguridad de los corredores Obligaron a finalizar la etapa en el kilómetro 345 y tomar como referencia los tiempos finales al cuarto punto de control Con esto, bueno, Carlos Sainz ha conseguido su tercera victoria de este Dakar 2020 Con una sorpresa ya que ni Nasser Alatilla ni Stefan Peterhansel que son sus máximos contrincantes Han acabado cerca del piloto español En segunda posición se encuentra a Piers Gonski a una distancia de 3'5 Cerrando el top 10 se detiene al sudafricano Giniel de Villiers a 4'26 Stefan Peterhansel no logró pasar del décimo puesto El piloto de Mini perdió un total de 11'48 respecto a Carlos Sainz Es algo menos que Nasser Alatilla que cruzó el cuarto punto de control a una distancia de 7'46 Bueno, después de varias etapas en las que Stefan Peterhansel y Nasser Alatilla Habían conseguido recortarle tiempo al dúo español de la escudería Mini Carlos Sainz y Lucas Cruz se han hecho su tercera victoria en este Dakar 2020 Y han dado un golpe encima de la mesa Bueno, el español ya es ahora más líder Porque tras esta décima etapa está al frente de la clasificación con un tiempo de 37'15'37 por delante el Toyota de Alatilla Que bueno, lo persigue ahora con un poco más de distancia 18'10 y el Mini del francés Stefan Peterhansel Casi pegado al piloto catarí con 18'26 Bueno, además por otra parte Fernando Alonso fue víctima de una doble vuelta a campana en el kilómetro 1 De la décima etapa, pese al accidente el dúo español pudo continuar en marcha Con el parabrisas dañado y varias roturas más en la carrocería Lo cual dificultó considerablemente la visibilidad y el resto de la etapa 10 Finalmente, Alonso cruzó la meta El cuarto PW con un tiempo total de 3'21'16 Un tiempo nada malo Si se tiene en cuenta todos los problemas que conllevó ese percance Durante los primeros compases de la carrera El dúo español de Toyota perdió 1'17'33 respecto a Carlos Sainz Y la clasificación general ha caído hasta el lugar número 14 Y bueno, así han quedado los resultados de la etapa 10 del Rally Dakar Y la clasificación general Y antes de cerrar este video Quiero decirles que ya van quedando solamente dos etapas Para que se termine esta edición 2020 del Rally Dakar Y bueno, así que suerte a Carlos Sainz Para que pueda conseguir su tercera victoria en este rally Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao